Metió mano en el equipo en el partido pasado para la reacción también de Ciudad de Buenos Aires. Stimann hacia atrás, este es Poncio y está la defensa de Salman. Arques para Celayeta y bien Tamburi en esa atajada y le va a quedar a Poncio. Quiere romper el bloqueo pero no puede y le va a quedar a Villaruel, se viene el armado. El toque es de mal a ver y una muy buena cobertura de Arques y le va a quedar a Brian. Mirá que defensa vete Poncio y este se estima las revanchas de Poncio y también ataja allí a Arques, le va a quedar a Celayeta. Punto de Celayeta, sabés que le bajó la mano el bloqueo y no se la esperaban. Mirá lo que hizo Salman porque a esta defensa, mirá lo que hace Salman, acomoda la pelota perfectamente para Celayeta y una agresividad espectacular. Villaruel, este es Arques, pelota para Melgarijo. Por favor, pelotón, quinto punto para Melgarijo pero todo empieza en una recepción perfecta. Mirá, mirá esto, recepción perfecta. La chance de contraataque que tiene Ciudad. Sí señor, Arques. ¡Uh! Tapa, tapita, tapón del Capi, del Pampa. Bomba de Fernández, manos bien arriba. Arriba, lo frena Alejandro Aldana. El partido 21-19. Dale, Juan Afonso como zaguero ingresa el otro armador. Juan Manuel Giulietti, el número 16. Se completa el doble cambio y ahora Ciudad recibiendo con 4. No quiere que se le caiga más la pelota, allí estaba Benavides. Le va a castigar, le queda en el ataque, afuera. Afuera, eh. Osorias fue determinante en bloqueo y en ataque. Y se ha ganado Don Checho. Le busca justamente a Tursitú y llega a Jonás. Quema esa pelota pero una gran defensa, defensa de Beach Volley. Pelota que queda del otro lado, otra vez pega en el fleje y la va a tener que pasar. Sí, la chita. Este es Villaruel, Stimann, rápida para Jonás. Encuentra el bloqueo, otra vez la suma, Stimann, la suba, Stimann, así se dice. Y se viene Arques, pelota por la punta y se viene Brian. Bestial. ¡Punto de Mel Garejo! ¡Empata Ciudad! Bestial. De los dos lados, no. No, está al frente. 26-25. Bestial porque los dos buscaron en cualquier situación, incluso de desproligidad, a Ciudad. Saca Arques. 27-26, lo quiere cerrar Ciudad. Bien, el primer tiempo del suelta, se la defiende Salman, tremendo. No quiere cerrar, pero claro, del otro lado también está Tambur y este Chuliano. Bueno, otra defensa de Salman, por favor. Y si viene Arques, le queda Celayeta. Bomba de Celayeta. Y final del primer set. Por 28-26. El equipo de Ciudad se pone 1-0 en esta tremenda, pero tremenda segunda final que tenemos en la pantalla de Deporte B. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos entonces. No hay pausa. Tenemos unas notas especiales. Presión y con la conexión que necesita una final. Mirá cómo afloja. Lo hoja ahora y lo cierra. Punto de Ciudad. Y final del segundo set. Por 25-14. El equipo local se pone 2-0 en esta segunda final. Y está tan solo a un set de gritar tricampeón en este torneo metropolitano masculino. 20-22 que visa en la pantalla de Deporte B. Pausa, ya volvemos. Empezar a recargar sobre el resto. Se viene Stiemann. Otra vez para Poncio. Mirá, encuentra el bloqueo. Y se viene Stiemann. La quiere tocar y lo usa. Sí, no, mirá la que trajo Salman. Por favor, lecciones del Ibero hoy, eh. Y se viene Alzueta. La que trajo Salman. Por favor, y se viene Poncio. ¡Fuera! Siento cosas por Salman. Disculpeme, como Líbero se lo digo. Tremendo lo que está haciendo Salman, sí. La que trajo, por favor. Una lástima por Stiemann en esta. Una lástima por lo que ha intentado Stiemann Alzueta que empuja como un mimo. Pero no puede. Y los reflejos acá van a correr. Y allí va Feli. Turcitu. Pelota para Jolás. Y hay bloqueo de Brian. Punto del formoseño. En un partido perfecto para el punta receptor. Campeón del mundo. Y viene Villarruela al saque. La bomba afuera. Y Ciudad es el tricampeón del Metropolitano Masculino. El equipo de Alejandro Aldana vuelve a quedarse con una final después de aquel campeonato en 2018. Después de haber perdido cuatro finales. Allí comenzó la historia de esta ciudad. Campeón 2018. Campeón 2021. Y campeón 2022. Para coronarse con el título en todas las finales que ha jugado el equipo de Ciudad. Ciudad Volley. Tricampeón del Metro Masculino. Ciudad está de fiesta aquí en Núñez. Como te dije, creo que nosotros salimos del punto uno a buscarlos. Sabíamos que estábamos en nuestra casa. Y que... Lo bañaron, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Estábamos acá en casa y que teníamos que ganar sí o sí para cerrar la serie. Con nuestra gente, con nuestro público. Así que nada, desde el primer punto salimos a jugar. Y nada, por suerte nosotros vamos al partido y cerramos en dos. Bueno, vení de festejo en festejo. Campeón con un PSN en la Liga Argentina. Y hoy con Ciudad, ¿qué significa para vos este título? Creo que un buen año para mí. Espero que siga así. Todavía queda mitad de año. Espero que termine de la mejor manera. Muy feliz, contento por lo que estoy viviendo en este momento. Y nada, creo que a tratar de mantener este ritmo y este nivel. Pero bueno, va a costar, pero tengo confianza que puede ser. Bueno, me imagino que estará mamá por acá. ¿Cómo van a festejar este título? No, no, mamá se volvió el fin de semana. Así que está trabajando ya en este momento. Así que nada, un saludo para ella, para mi familia y amigos. Que me bancan y me mandan mensajes siempre. Así que nada, esto es para ellos. Feliz. Bueno, felicitaciones. Brian Belgareco, una de las figuras del partido y de la final. También Salman. Al abogado. Al abogado, mirá. Copa en alto, ciudad, tricampeón. Campeón de este Metropolitano masculino 2022. Y todos los pibes, ¿no? Las canteras de ciudad. Todos jugadores que han sido amigos desde tan pequeños. Y hoy disfrutar un campeonato. No hay nada mejor que jugar con amigos. Lo sabemos muy bien. Hay algo que hay que destacar. Llegaron dos equipos que son escuela de volei. No es casualidad que lleguen dos equipos que son una escuela de formación de jugadores. Entonces, recién pasó Facundo Conte. Acá se rompió la pera tres veces. Tres veces. Bueno, no es casualidad. Y había muchos jugadores. Repasábamos la cantidad de jugadores. Ian Martínez, otro jugador que se ha destacado acá en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el desfile de jugadores de selección. La cantidad de público. Mirá, pasa por acá. La vuelta olímpica. Yo agarraría un par. Yo tengo, estoy tentado. Estoy tentado de preguntarle a nuestra productora si podemos agarrar jugadores para hacer nota. Porque está Marina acá. Es un momento para hacer nota, para tantear en caliente. Me parece que Damián Salman es un personaje que necesitamos en este momento. Porque construir una carrera al tiempo que estás... Imagino estar viviendo el nivel deportivo y el nivel académico al mismo tiempo. Y el partido que jugó realmente siempre, siempre demostró estar a la altura. Desde abajo, también finalista en la liga. Y ahora sí, se acerca. Y la verdad que estamos felices. No hay otra manera. Me acuerdo del primer televisado en un tren. Que nos preguntaron para qué estaba el equipo. Y habíamos dicho que estábamos para salir campeón. Y estaban todos convencidos. Seguían pasando partidos y los chicos seguían enfocados en que nuestro objetivo era salir campeón. Y nada, es hermoso. En el club, lleno de gente, con los más chiquitos. Ayer los sub-2 se salieron campeones en Santa Fe, de la mano de Sasso y Cuaíni. Hoy están festejando todo. Para mí, yo estoy feliz. Bueno, la campaña de Ciudad fue casi impecable. Solamente perdieron dos partidos. ¿Cómo se fue creando este equipo como para salir campeón otra vez? Eso es algo que me encanta hablar. Empezamos el torneo con muchas bajas. Por ejemplo, las primeras ocho fechas jugó Aloisi en vez de Arqués. Después volvió Arqués, volvió a jugar. Las primeras fechas, la fase regular casi entera. Jugó a Costa. En los play-offs entramos con los tres puntas, con Melgarejo, Benavides y Celayeta. Todos fueron aportando en un momento. Farinha en las primeras fechas jugó. El otro día que hicimos el cambio en River y entramos de vuelta con el opuesto. No era algo anormal, era algo que nosotros fuimos haciendo durante todo el torneo. Así que no es solo los 14 que estaban hoy, nos quedaron dos más afuera. Ese grupo 16 que entrenando a veces acá, a veces allá, a veces lesionado. La verdad que se les dio y yo estoy feliz por ello. Y muy agradecido a ellos. Bueno, ¿cómo se festeja este título? Y ahora no sé, ahora hay que ir a comer a rojo y negro porque las cábalas no se rompen con Zamora. Eso sí quiero agradecer a Martín Zamora, que no solo es el asistente, el estadista, está en todo. Viaja a Santa Fe con lo más chiquito, vuelve, viaja a la Copa Argentina y está siempre a cargo de todo. Y es muy querido por todos acá en el club.